Sabemos que durante los últimos cuatro años ha crecido la rivalidad entre estos dos equipos y a nosotros nos motiva, nos motiva esta clase de partidos, a la afición también y sepan que aunque sea un partido amistoso y aunque estemos en pretemporada aparte de ya no nos vamos a regalar nada, es una de las metas de este torneo y arranca, tratar de ganarlo todo y no, esto será el primer peldaño y de parte de nosotros vamos a jugar con lo mejor que tenemos y a ver lo mejor